Te propongo algo. Ayer estuvimos en la FIT, que es la FIT y sigue, sigue hasta el martes. Es la Feria Internacional de Turismo. Está espectacular. Tienen que ir a ver todos los estantes que hay. Pero hay uno, muy importante, que es el de Raíz. Raíz es un festival que se va a hacer del 17 al 20 de octubre en Tecnópolis. Un mega festival gastronómico. Estuvimos ahí, estuvimos cocinando, dando una clase ahí con la gente que se acercaba. Estuvo muy divertido. Y te digo más. ¿Qué? ¿Qué te voy a contar yo? ¿Qué te voy a contar yo? ¡Míralo! ¡Vá, ya va! Mi nombre es Juan Braseli, soy cocinero profesional. Vamos a cocinar. Voy a hacer dos cosas. Por un lado voy a utilizar quinoa para hacer licuado. Y aparte vamos a hacer chipa. Por 200, 250 de fécula de mandioca, 300 gramos de queso. Cuatro cucharadas de leche. Bonitas, sencillitas, nada del otro mundo. Así más o menos. Así como está, al horno. Me traje la canatita de la nona, ¿eh? Y para vos también hay. ¿Estaba bueno el chipa? ¿Vamos a hacer un licuado? Vamos a hacer uno con quinoa, jugo de naranja, mango y banana. Vamos a hacer uno con quinoa. ¡Gracias! Muchísimas gracias por venir y a seguir disfrutando.